Por la carretera, por la carretera La muerte viene, la suerte se va por la frontera La muerte viene, la suerte se va sin barrazo Por la carretera, por la carretera El viento viene, el viento se va por la frontera El viento viene, el viento se va cuando volverá Por la carretera, por la carretera La muerte viene, la suerte se va por la frontera La muerte viene, la suerte se va sin barrazo Por la carretera, por la carretera Por la carretera, por la carretera La muerte viene, la suerte se va a vivir Por la carretera, por la carretera Por la carretera, por la carretera Por la carretera, por la carretera La muerte viene, la suerte se va por la carretera Por la carretera, por la carretera Por la carretera, por la carretera ¡Gracias! 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 ¡Aquí yo pegamos en los ojos! ¡Gracias! 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 ¡Fijate! ¡Fijate va! Solo voy con mi pena, solo amo a mi condena Correr mi destino, van a burlar la ley Perdido el corazón de la grande babilón Me dicen el clandestino, por no llevar papel Para una ciudad del norte yo me fui a trabajar Mi vida la dejé entre sebra y jibata Soy una raya del mar, fantasma la ciudad Mi vida la prohibida, hice la doida Solo voy con mi pena, solo amo a mi condena Correr mi destino, por no llevar papel Perdido el corazón de la grande babilón Me dicen el clandestino, yo soy el que rale Marronel, clandestina Peruano, clandestino Boliviano, clandestino Marihuana, ilegal Solo voy con mi pena, solo amo a mi condena Correr mi destino, van a burlar la ley Perdido el corazón de la grande babilón Me dicen el clandestino, yo soy el que rale Marronel, clandestina Africano, clandestino Angelino, clandestino Marihuana, ilegal Argentino, clandestino Oro, guacho, clandestino Colombiano, clandestino Marihuana, ilegal Es que el caldestino Marihuana, ilegal Marihuana, ilegal París Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy, de prisa, de prisa, rumbo perdido Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy El que está al frente porque ya me fui corriendo más allá Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar Yo llevo en el alma un camino, destino a cuando va a llegar Cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré Perdido en el cielo Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un dolor que nunca deja de rolar Llevo en el alma un camino, destino a cuando cayera Cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré Perdido en el cielo Me dicen el desagradecido, cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré Volando vengo, volando voy, de prisa, de prisa, rumbo perdido Me dicen el desagradecido, cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré ¡No es la verdad! En el 우리는 del cae Digo y el desagradecido ¡No es déficien! ¡No, es déficien! ¡No es déficien! ¿No es justamente esta desagrade�ada? No es déficien! ¡No es déficien! ¡No es déficien! ¡No es déficien, sí! ¡No es déficien! ¡Não es químOL! Sube, mía, 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 mía ¡Hey! 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 Buscando ideas, sube Sube, sube Al cielo, sube, sube ¡Gracias! 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 Cuando llegare Cuando llegare Cuando llegare Cuando llegare Cuando llegare Cuando llegare Vamos a bajar la premata A continuare A continuare A continuare Buscando idea Buscando un poco idea Suben 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 ¡Si suerte es una desincha! ¡Si suerte es una desincha! ¡Ahí te va una rumba! Ya llegó, ya llegó Lo peor de la rumba Ya llegó, ya llegó ¡Epa, luchao! Con los musicarios de la rumba ¡Ale! ¡Ale, milenios! ¡Luis de Puebla! ¡Asesinos! Lo peor de la rumba ¡Rumba! ¡Ale! Ya llegó, ya llegó Lo peor de la rumba Ya llegó, ya llegó ¡Epa, luchao! ¡Epa, luchao! ¡Ale, milenios! ¡Eh! 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 ¡Rumba! ¡Esa rumba! ¡Esa rumba! ¡De Barcelona! ¡Sí! ¡Escudo y qué! ¡Cántala, vaya! ¡Rambla paquí! ¡Rambla paquí! ¡Esa la rumba de Barcelona! ¡Rambla paquí! ¡Rambla pa allá! ¡Esa la rumba de Barcelona! ¡Ey! ¡Ey! ¡O! ¡Ey! ¡O! ¡Yyy! ¡Ey! ¡Eh! 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 De merce de Rimalena, de merce perro chaval, de merce la policía, de merce bacholina. Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, esta la rumba de Barcelona. Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, esta la rumba de Barcelona. ¡Eh! 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 ¡ Hey, hey, oh, on y va, Bayern, hey, 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 resté un bruit. Hey, 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 hey. Qué merci. Hey, hey, hey. Va, y vas. Whoa, change, change. Hey, 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 hey. Ahí va, Radio Verde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que se muere la broma! ¡Gracias! Y volchó en la luna Ya no he curado O anestesiado Ya me he olvidado de ti Hoy me despido De tu ausencia Ya estoy en paz Ya no te veo Ya no te llamo Ya no me encargo Hoy te he borrado De mi paciencia Hoy fui capaz Desde aquel día Hoy que te fuiste Yo no sabía Qué hacer de ti Y andando mal Vi sentir bien Mejor así Y volchó en la luna Y volchó en la luna Hoy me he librado De tu recuerdo Ya no te extraño Ya me ha arrancado Ya estoy en paz Ya no he curado O anestesiado Ya me ha olvidado Mentira Ya no he curado O anestesiado Ya me ha olvidado Mentira 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 La verdad Mentira Lo que cuece bajo la oscuridad Mentira, mentira O sacador, o sacador O sacador, o sentir Todo es mentira en este mundo Todo es mentira, la verdad Todo es mentira, yo me digo Todo es mentira, ¿por qué serás? Esperándola Última hora Escuchándola Última hora O sacador, o sacador O sacador, o sacador O sacador, o sacador O sacador, o sacador O sacador, 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 o sacador, o sacador, o sacador O sacador, o sacador, o sacador, o sacador O sacador, o sacador, o sacador O sacador, o sacador, o sacador, o sacador ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh! So many nights can't keep from going down, what are you, what are you twice, the merry blitz, the merry blitz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!